Llega el show de huevos y te va a conectar, está por comenzar Llega el show de huevos para hacerte pasar, el mejor momento de tu día infernal El aburrimiento aquí no tiene lugar, los pelan los demás No vas a olvidar, está por comenzar Buenas tardes noches, 6 de punto de la tarde, viernes, fin de semana, primero de noviembre Iniciando bienvenido a mi programa Agastica, así es como se trabaja ¿Cómo le va? Hoy estamos muy contentos porque este programa nos lo habían pedido desde hace un montón Ya que hay mucha gente que está yendo a su cena de graduación, a sus 15 años, matrimonio Así que hoy vamos a darles una asesoría Una cátedra de lo que es no hacerlo Sí, lo que no hay que hacer en la mesa cuando usted lo invita a una cena Etiqueta y protocolo el día de hoy, el show de huevos Un aplauso público Quiero que por favor reciban con un fuerte aplauso a nuestro amigo Angelito Un aplauso para él Venga, que para acá Angelito Venga, Angelito, vamos a servir Ok, vean Vean, ok, vean el asunto Vean, Angelito, vamos adelante Ustedes, por ejemplo, no pueden ir así a una cena de graduación, 15 años, ¿no? No pasa más si sale de chaperón ¿Cuál es su nombre completo? Angel Espinosa ¿Y el segundo apellido? Collao Collao Ok, vamos a ver, le vamos a poner algo bien bonito a Angelito Algo, vean, ustedes tienen que, esto es muy sencillo porque por lo general en cada armario de la casa hay este tipo de ropa Así que lo principal, la camisa del China, ¿che? Exacto Ese, ese es lo principal Vean, Angelito Póngaselo por ahí Le vamos a poner esto Un café que vaya con la noche, que vaya con el café que le van a matizar a usted en todo el asunto Eso, lo vamos a poner así, vean qué guapo se ve Espérense, va a que vean Eso, vamos a poner a Angelito con café Vale, vamos a ser invitados a nuestra fiesta Para el frío No, antes de eso Ok, ok, la corbata, la corbata es elegancia, gente La corbata es elegancia total Eso ¿Te sientes bien haciendo el nuevo yo aquí? Vean, vean May, espérense porque más adelante viene cómo comportarse en la mesa Atención, vean, lo astica ¿Le vamos a poner este? No, vamos a poner el chaleco Vamos a poner el chaleco Vean Ok Espérense para que vean Eso, muy bien, meta aquí, meta aquí Eso, vale ahí, May Eso Estaba grande el muerto, ¿verdad? No, estaba grande la ropa americana May, y le voy a decir una hora que le da perfección a un caballero como Angelito, May Un sombrero Si usted dice, May, no tengo gel, no sé qué hacerme en el cabello, May Un sombrero, May Y vea el chaine, May Vea qué clase de chaine más ¡Aplausos para Angelito! Angelito, pero qué bien se ve chaineado, ¿verdad? Te ves muy bien, muy bien, muy bien Gracias, sí Sí, te ves bien, ¿verdad? Sí, muy simpático ¡Giyo! ¡Bernardo! Bueno, voy a decirte jugo así Ok, ok Bombetos, bombetos, ¿verdad? Sí, Angelito, sí Yo estoy metido ahorita en las acciones de Nueva York ¿Y qué estás haciendo ahorita, Angelito? No, estoy en un show de huevos ¿Qué bueno? ¿Eso está bueno? ¿Cómo te están? ¿Te están pagando, sí? Sí, sí, claro ¿Cuánto te pagan? No, no se puede decir en televisión No, no sé ¿Cómo sabes que estás en los en tele? José Miguel ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Mae, qué gusto verte! ¡Mae, sexto grado de la escuela, mae! ¿Cómo has cambiado? Mae, rasta, mae Te presento a mi pareja, Angelito Las cosas han cambiado mucho Yo respeto Angelito, ¿cómo estás? No, no, empiezo Los bombetos son como Mae, Angelito El carajillo de mi hermana, mae ¡Veanlo, mae! Angelito, a ver ¡Mae, párese, Angelito, mae! ¡Salud, el juego! ¡Salud! ¡Eso! ¡Mae, pero cómo has... Este es todo el drogas Y lo sacamos, ¿vienes? ¡Angelito, mae! ¡Angelito, mae! ¡Mae, claro! ¿Y ustedes qué? ¿Nae? ¿Pero usted se acuerda, Angelito? ¿Se acuerda? Sí, por supuesto El hijo de Doña Florencia No, el hijo de mi hermana Nayansi ¡Este es, mae! ¡Mae, pero yo lo conocí de brazos! ¿Cómo es posible? ¡Exacto! ¡No, vean, vean qué guapo! ¿Qué es? Igual que el tío, no, vean ¿Quién es el mismo corte de pelo? Así es la conversación de unos comermados Cuando se encuentran y dicen Pero, mae, vean Pero, mae, lo que he cambiado Angelito, ¿y qué estás haciendo ahora, mae? Trabajando, mae ¿A dónde trabajas? No digas, mae ¿Qué es esa falta de respeto? Bueno, eh... Y los tatas empiezan ¿Agelito, usted no se acuerda de Bernardo? No, 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 no acuerdo ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto lo conozco? ¿Hace cuánto, Angelito? Angelito, cuando usted era bebé Este... Él es el padrino suyo Es que yo nunca lo he visto No, ¿cómo no? ¿Y no le llega mi regalo de Navidad? Ah, no sé El carro, el carro Así, sí Esto, mae, están ahí, mae O si no, ya no hayan de hacer conversaciones Siéntate, Angelito Están haciendo conversaciones Entonces el mae llega así El mae dice, mae Trae toda la silla ¿A dónde lo sentaron usted, mae? Yo soy en la silla número uno, mae En la entrada de la pista Pero esa vara no sirve, mae ¿Por qué no abren las tomas? Está así que no se ve lo que dice ninguno, mae ¿Por qué no va y trae allá la silla Y se siente aquí en la vara, mae? Pero es que no se... La verdad es que me pela, mae Sí, sí, salta esa vara, el protocolo, mae La vara, weón Angelito, ¿usted no se acuerda de Bernardo? No Mae, se sientan los dos, mae Que no se ven desde hace años Está el evento allá Y la gente está haciendo un desmadre Toda la vara Y empieza, mae ¿Cómo te digo? Con esa vara, mae Vieras que mal, mae No Sí, no, es que estuve casado ¿Te acordás? Y la doña me dio vuelta, mae No se lo puedo creer ¿En serio, mae? Mae, ¿pero qué? ¿Pero usted se acuerda? Vea, Angelito, cómo ha cambiado, mae Sí, mae Dígale el poema Dígale el poema que yo le enseñe a usted Así me ha dicho mucho No, no, no Uno Dígale el poema Dígale Me ha dicho mucho Dígale el poema Desde que te vi Pienso en ti Es porque aprendí Dígale ese Dígale ese Desde que te conocí Pienso en ti Mis ojos son... Tus ojos son tan bellos Como las flores de... No, es que hasta ahí me lo aprendí ¿Pare? Sí No, no sé Dígale el poema ¿Cómo harí que ser un palo? Bueno, no hagas eso el pobrecito Estás jugando de las manos, mae Se la abugo, mae Se la abugo Mae, qué incómodo en las escenas Los maes que hacen un montón de bulla ¿Qué tal? No O los maes que están ¿Están así? ¿Están? ¿Y está comiéndole? Digamos yo si o si Ajá Jolero, el menido, ma ¿Saben qué es peor, ma? Ma, nunca juegue con mi comida, ma ¿Saben qué es peor? Que yo no lo conozco a usted Que yo no lo conozco a usted Entonces está hablando con Angelito Digamos así, ¿verdad? Yo no lo conozco a usted, ma Angelito, ¿viste qué rico ese pollo? Probalo Claro, claro Probalo el pollo Mmm, ma Ah, qué rico Vamos a probar aquí una ensalada Está Eh, provecho Yo soy el hermano de la quinceañera Este, si les hace falta algo Y nada más me dicen a mí ¡Angelito! ¿Cómo me conoces? Entonces, sí. ¿Está todo bien? May, qué cosa más horrores. ¿Está todo bien, sí? Sí, ya. Vamos a sentarme aquí, ¿verdad? No, 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 está ocupado. No, 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 de por sí, mi tato es el que paga todas estas horas. Están comiendo gratis gracias a él. Sí, pero ahí va mi mamá. No, no, pero ahorita cuando venga yo le doy campo, ¿verdad? Ahí va mi mamá. No, no, pero ahorita yo le doy campo. Ahorita yo le doy campo. May, y contame vos quién sos, güey. ¿Verdad? Yo soy Bernardo, excompañero de su hermana del cole. No, Bernardo, may, qué buena nota, ¿verdad? May, esa vara que dicen que ustedes hicieron ahí en la escuela, era tremendo usted, ¿verdad? Usted era tremendo, ¿verdad, may? Tremendo era usted, güey, ¿verdad? Ajá. ¿Puedes ir a servirte? O sea, si tu papá paga la comida, ¿verdad? No, no, no. Yo siento que aquí alcanza para los dos, güey. May, ahora hace rato dejé el carro allá y va a querer que me lo abrieron, ¿verdad? Ajá. Me abrieron el carro, may. Estaba allá al sol, ¿verdad, cojo? Y llegó May y me dijo, May, necesito que me dé las cosas. May, Angelito, vamos a comer otra vez a nosotros. Yo no lo sabía, ¿verdad? Vamos a comer. Su atención, por favor. Su atención. Su atención, por favor. Para mí es un orgullo presentarles hoy a mi pequeño Angelito. Mi pequeño Angelito que el día de hoy da ese paso al matrimonio y yo quiero que él venga y presente a su futura esposa. Así que un aplauso para él, por favor, en esta cena de gala. Eso. Angelito, yo quería decirle a usted que realmente es un orgullo y toda esta gente quiere escucharte que le digas algo bonito a tu esposa. No, la verdad es que desde que la conocí no me imaginaba que iba a pasar esto. Pero aquí estamos. Vamos por adelante. ¿Qué va a pasar, hijo mío? ¿Qué va a pasar? ¡Duro, Angelito, duro! May, nunca falta el May. El May sapo que está tratando. Trate que al otro le cuesta y el otro está asomándole. ¡No se calla! Nadie sabe de dónde salió este May. Nadie sabe de dónde salió este May, ¿verdad? Vale, me vuelvo a meter. Ajá, Angelito, usted le puede decir a la gente porque ellos han dudado mucho de cómo va a mantener usted a la muchacha. Bueno, yo ahí trabajando duro, puyándola en lo que sea. Sí. Sí, pero tienes un trabajo estable. Sí, claro. Dígale, güey, a lo de las bicis. No, May, es peor. Sí, sí. ¡Va a limpiarse! ¿Sabe qué es peor? Ya sé que yo soy el papá de ella y ella me viene a presentar. Ok, vaya, vaya para afuera. Esa, esa, más bien. Más bien usted, yo soy su suegro ahora, ¿ok? Y el zapazo, May, que nunca falta en la fiesta es el que está ahí pegándole el color. ¡Tenle micrófono! Así que voy a darle la bienvenida a mi hija que el día de hoy hicimos esta cena. Yo que soy cónsul en Guatemala. Oye, Angelito, denle micrófono a ella. A lo normal, el dueño está ahora, ya. Así que, este, Marisela. ¿Cómo se llama usted? Priscila. Priscila, perdón. Es que tuve una hija por fuera y entonces se me dio. Priscila, venga, venga, venga con el prospecto de novio. Aplausos, aplausos. Aplausos, perfecto. Y dígame una cosa. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica y por qué quiere estar con mi hija? Yo me llamo Ángel. Dígame, porque se ve muy... Yo me llamo Ángel Espirosa y me dedico a trabajar duro o lo que sea. ¿Tiene usted...? ¿Cuál es esa colonia? Sí, solo falta... ¿Tiene usted...? Dígame una cosa. Hágase para acá, para... Eso, eso. Ahí está. Dígame una cosa. ¿A qué se dedica usted y cómo va usted a mantener a mi hija? No hace nada, este, Marisela. ¿Cómo? ¿Y usted quién es? Hace lo mismo. No sé. El asistente de él. Este, Marisela, no hace nada. Yo soy el asistente. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ángel. Ángel, así, nada más. ¿Cuál es su nombre completo? Le decimos Satanás. Ángel Iván, ese no es acollado. Sí. ¿Y Ángel Iván? Ángel Iván. Iván. Sí. ¿Y Ángel Iván qué? Espinosa. Espinosa. Collado. Ok. ¿Y ustedes son espinosas de dónde? ¿De dónde son ustedes? Háblemos un poquito de dónde son ustedes para ver si son muy buenas. Venimos saliendo del tabo. Tres años, pero ya... Tres años. Nos robamos del saco de verduras. Pero se veamos esa parte donde los... De mediana abierta, venimos saliendo los dos. Este, Angelito, ¿estás a una cárcel? No, no, todavía no. No se ha hecho. No se ha hecho. No, no, todavía no. Este es el top pasapo. Madre. Madre, tata, así estuvo guardado. ¿Pero cómo es eso posible? Mi hija Priscila no puede estar con una persona que estuvo en la cárcel. ¿Quién sabe qué crimen cometió usted? No, no, no. No fue por crimen, fue por hambre. Ah, bueno, entonces... Nos robamos dos casados de aquí. Pregunta número tres. Aquí delante de todos mis amigos... ¿Cuál es el premio? No hay premio, no hay premio, no hay premio. ¿No hay un cargo? No, no. Eso es a las siete ahorita, en un ratito. ¿Verdad? ¿Cómo y en dónde van a vivir ustedes? Ahí en la esquina. En la esquina vivimos usted y yo, güey. Por eso. En la esquina. ¡Ah, no! ¡Amo! ¡Ah, no! Yo no estoy de acuerdo tampoco. Ahora, ¿qué, este... Por ejemplo, mi hija cocina muy bien, ¿verdad? Más o menos, se le quemó unos frijoles, madre. ¿Qué le gustaría a usted? ¿Tres platillos que le gustaría que mi hija le hiciera cuando usted llegara cansado de su trabajo? Arroz cantonés. Arroz cantonés. Chocsui. Y... Papas francesas. ¿Pero por qué me hablan así? Usted, ah, tan golpeado. ¿Qué habla? ¿Y usted por qué se está tomando todo el vino, señor? El mal ya está salvado. ¡Este vino sabe sirope, mal! Sabe como gaseosa. Sabe sirope con gallo, ¿verdad? Mal, esto... Mal, no se peguen una borrachera en la... ¿Verdad que no? ¡No! Entonces, ¿qué dice? Ángel, tomemos asiento. Vamos a... Tomemos asiento. Vamos a cenar. Caballero, si gusta, nos acompaña, ¿verdad? Angelito, usted me puede... Mi mujer... Digo, mi pequeña Priscila es una mujer de clase. Es una mujer de clase. ¿Usted me podría decir para qué sirven todos los cubiertos que se encuentran en este momento? ¿Para qué sirve ese? El tenedor. ¡Uy, no! Un bicho. Este, un latigazo los dos. No, se lo dio al tenedor. Angelito, usted me puede decir... Porque yo quiero que mis nietos sean muy educados y muy de mundo. ¿Usted me puede decir para qué sirve esta cuchara pequeña y cuál es la diferencia entre una cuchara grande? La cuchara pequeña sirve para comer postres. Y la grande para comer comida normal. ¿Al chile? Sí, bueno... Comer todo lo normal. Este tenedor es más delgado. Es pronunciación suiza. Este de acá. Este es pronunciación inglesa. ¿Para qué sirve el suizo y para qué sirve el 8? Dígale, ¿el suizo es chop sui? ¿Cómo, cómo, cómo? Ya sé, ya me he conchado. Este es de pronunciación inglesa. Perdón, señor. ¿A qué se refiere con pronunciación? No sé. Porque yo estoy detrás del palo. Este es pronunciación suiza. La suiza sirve para el chop sui. ¿No entiendes? Sí, güey. La inglesa para... ¿La salsa inglesa? No, es que no se puede comer esa inglesa con... Exacto, estúpido. No, no sirve. No estás poniendo atención, May. Entonces, Angelito, ¿usted cuáles son las intenciones que tiene con mi hija? Ya usted sabe, papillo. Perdón. ¿Cuáles son las intenciones que tiene usted con mi hija? Yo creo que la mucho. No seas etón. El mozote sigue y conversaciones incómodas. Necesito que... Más que decir que la quiere mucho, necesito algo más estable que me cuente. O sea, ¿para qué quiere usted a mi hija exactamente? Quiero otra vez para casarnos. ¿Para casarse? Sí. ¿Y cuántos hijos quieren tener? Señor. No, todavía no sé. Señor. Señor, ¿qué? Quiero inmortalizar este momento. Vuelva a ver, Angelito. Es que yo no soy mucho de fotos, ¿verdad? Ni por qué calles y sonrías. Eso. Ahora, Angelito. Espere, que vamos a ver. Cuénteme una cosa. Ajá. Muy bien, muy bien. Voy a tomarle fotos a la comida. Sí. Creo que había comido eso. Ajá. Está bien. Y ya me voy a ir a subir a Facebook, ¿verdad? Bueno, Angelito, parte de lo que a mí me gusta realmente es un hombre con clase para compartir música, por favor. Por los músicos, que no se callen, que siga la música. Sexto grado. Recién grabado. Ese, este individuo. Tiene grado, no tiene uno, tiene seis. Seis grados. Eso. Tiene seis. Angelito, así que vamos por partes. Esta copa que tenemos acá, ¿para qué sirve? Para echar el vino. Sí. Para echar el vino. Esta que tenemos acá. Yo creo que esta sirve para cuando uno se va a casar, ¿no? No me equivoco. Yo creo que te equivocas. No, no, no. ¿Ve que todas las copas son diferentes? Sí. Esta, ¿para qué sirve? No, es así, sí, es así esta. Para el matrimonio, digo que sí. Esta es la del matrimonio, ¿verdad? Sí. Esa es la del matrimonio. Y esta gorda, ¿para qué es? Para las señoras. Y para los papis. Para nosotros. Esta gorda, ¿para qué es? Para empegarse. Para empegarse. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Que llegue así al futuro sangre sabana. ¿Y esta copa? Para empegarse. Para empegarse. Para empegarse. Mare, entonces está en la cena, ¿verdad? Está. Esto, este maíz es importado. A mí me gusta realmente que mi familia coma con clase. Que realmente tengan sensaciones de... Ir a un avioncito. No, ¿a dónde? Yo he viajado mucho, pero ¿a dónde es que va ese avioncito? A esta bodega. ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Asqueroso! Angelito... A ver, a ver, cómelo. Angelito, ¿y qué ibas a hacer con el maíz? ¿Le ibas a echar a...? ¡No, no! ¡No, Angelito, no! ¿Por qué ibas a echar a través del maíz al plato? Ya, porque si cayó, no puedo ponerlo en otro lado. ¿Esa es buena? Sí, esa es buena. ¿Verdad? Esa es buena. Así que cuéntenme un poquito. Y ustedes dos, me escuché que están en un proyecto, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de proyecto es ese? Estamos robando copas de carros y revendiéndole. ¿Cómo es eso, Angelito? Cuéntenme un poquito de eso. No, no, es que él está equivocado. No me conoce a mí. ¿Pero ustedes dos no vienen juntos? No. ¿Ustedes dos se conocen? ¿Ustedes dos se conocen? Vuelveme a ver. No, no lo conozco. Diga la verdad, Angelito, él entró, él venía con usted, yo lo vi, él lo presentó. ¿No es que es un maleante? ¿Cómo es eso? ¿Un maleante en mi casa? ¿Cómo es eso posible? No es un maleante, somos dos. No hay uno. No hay dos. Angelito, ¿quién es este? Descríbeme a esta persona que está acá. ¿Ya es bonitito? No. Es que es chitón. No, 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 físicamente. Descríbeme, ¿quién es esta persona que dejamos entrar a casa? ¿Quién es esta persona? Si no, ya quiero que sea. ¡Seguridad! No, no, no. ¡Seguridad! Yo no lo conozco, yo no lo conozco. Hermanos. Yo sí lo conozco. ¿Quién es él? Mi hermano. ¿Cómo? Y ahora es su hermano. Claro. Éramos compas. Su hermano. ¿Y a qué se dedica su hermano? A saltar. ¿Cómo a saltar? ¿Cómo a saltar? A saltar la cuerda. Ah, saltar. Es comediante su hermano. Pero bueno, yo realmente voy a decir una cosa. Voy a... Ay, comprémonos uno, man. Sí, sí, sí. Voy a decir algo. Yo creo que yo no soy el más indicado para dar el brindis. Así que usted como hermano, por favor, trate de no ser muy grotesco con las cosas, ¿verdad? Quítese el sombrero, Angelito, por favor. Vamos todos, vamos todos. A ver, vamos a poner atención al hermano Angelito. Yo, hoy, me siento muy honrado de entregar hermanos de esta mujer a mi hermano. Trataremos de robarnos todo lo que podamos de esta casa. ¿Cómo? Y ustedes se parecen a un toque, ¿verdad? Somos descendientes. No, hermano, ¿de dónde? Maestra, ¿cuál es otra cosa que es padre? Ah, bueno, perdón, perdón. Vamos a robarnos corazones, señor. Ah, bueno, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Señor, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Usted no tiene otra hija? No, no, ya así, sobrados, ya nada más esa, aquí. La que ya al principio, esa sí, ya no, ya esa sí no la estamos dando, ¿verdad? Ah, ya sí. Esta sí ha bajado muchos problemas, entonces que la castigue la vida. Oye, ¿ya usted vio que se va a casar Angelito? ¿Mi Angelito? No, digamos que usted es otra, ¿verdad? Esa es otra. Dice, ¿ya usted vio que se va a casar Angelito? ¿Cómo es posible? ¿En serio? Ese carajillo, cruceado, que ni se sabe limpiar solo. No, pero ese Angelito es un alma de Dios. Sí. Sí. Ah, yo siento que Angelito está metido en algo. Eso que ande en un Ferrari para mí es muy extraño, ¿verdad? Eso que te... ¿Se cree? Sí, claro. ¿Hay gente que le cambia la suerte de un día al otro? No, no, pero digamos, él es... Yo sé que él es guapo y ahora con ese carro y todo el asunto, yo sé que le llueve. Por eso es que yo digo que él es medio perro. Es bien perrazo. ¿Usted va a pasar por detrás? Eso. Sin decir nada, así. Eso. Cuando le digamos, ¿está bien? Yo siento que es un saguate y medio. No, lo que pasa, él es alegrón. No, alegrón no. Él se aprovecha, ilusiona las carajillas y después no sabe qué hacer con ellas. No, él no las ilusiona, ellas se ilusionan solas. No es cierto. ¿Y a vos cómo te ilusionó Luis Miguel? ¿Cuál Luis Miguel? ¿El del cole? Sí, pero se fue. Me dejó dos carajillos y jaló. Ni la pensión le pude meter a ese cabrón. Pero esos carajillos no se hicieron solos, ¿verdad? No, pero por eso es que yo le digo a Marianita, cuídese, cuídese Angelito, porque el físico cambia. Ya después, cuando ya no lo vea guapo, ¿verdad? Ahí sí va a decir, ¿verdad? Ahí sí va a decir. Y ahí se va a acordarse de su mamá. ¿Se va a acordarse de su mamá? Se va a acordar. No ve. Dice que compra la ropa en Sara. En Sarandean las pacas. Ay, sí, pero dicen... Hola, ¿cómo estás, doña María? Doña María es ella. Ah, ok. ¿Dice ella? Sofía. Sofía. Otra vez, vaya. Eso. Dicen que tiene falta de memoria y todo. Sí. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Doña Sofía. Doña Sofía, se cuide de mí. Vaya, otra vez. Doña Sofía. Angelito, que falta de respeto, estás saludando dos señoras, papi. Bueno, bueno. Ok, bien. Bueno, nosotros ya estamos así, ya crecidas. Bueno, es que yo, María, ya yo pide el centrito de mesa, ¿verdad? Como ya usted pide el centrito de mesa. Más, ponga música de terror, como de lucha. Macho, vaya teniéndola ahí. Todavía no la ponga, pero téngala ahí. ¿Aliste el ojo del tigre? El ojo del tigre, sí. Téngala ahí, pero todavía no la ponga. Bien, Angelito, entonces. Bien, Angelito. Sí, es terrible. Ya yo pediré... Hola, doña Sofía, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? No, ¿usted quién es? Angelito. Angelito, ¿y usted quién es? Hijo de Mariana. No. Mariana, ¿cuál Mariana? No, ya no se acuerda de mí. ¿De qué? No, a mí no me dejes, madre. No, a mí no me dejes. ¡Más aplausos, Angelito! ¡Venga, papi, güey, ma! Me quedé así como... Te enterneció, ¿verdad? Sí, güey, ma! Mar, Angelito, la vamos a seguir teniendo más seguido por acá. No te enfrentas, Alex, de vez en cuando, ma. Qué bueno, Angelito. Mame, oiganme, que sí, yo así como chiquillo más bueno, ¿verdad? Ay, ma, me duele algo aquí, ma. Ay, Angelito, vieras, estoy tan cansada. Ay, esto desde la vida de madre soltera ha sido muy difícil para mí sola. Sí. Ay, disculpe, un poquito de pollito más. Sí, claro, por supuesto. Aquí. Si no lo pones con los dedos, se lo agradecería. Ah, bueno, está bien, claro, ¿ves? Delicada también, ¿verdad? Angelito, un poquito más de pollo. Sí, claro. Sí, claro, eso es muy bueno, ¿verdad? Está llevando curso inglés. Eso es muy bueno, ¿verdad? Sí, te voy a decir algo, ya yo me vengo a sentar acá, porque ya estamos cerrando. Sí le agradecería, como ya no queda en el hornito es mío, ¿verdad? ¿Cómo el hornito es mío? Entonces, me lo cuida, porque ya vengo, ya vengo, ya nos llamo, jalando. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya, ya, ya venimos, ya venimos. ¿Y por qué el ahorno es de ella? Ella se la cree de toda. ¿Ella qué? Se la cree de toda. Se la cree de toda. Sí. Se sentaba en la música, se sentaba en la música, macho. Buenas noches, ¿verdad? Que la pasamos muy bien, de verdad. La pasamos muy bien. ¿Pero dónde va usted con el centro de mesa? ¿Qué va a hacer usted con el centro de mesa? Usted quiere meter en una bronca, ¿verdad? Suelta el centro de mesa a contar tres. Así. Una bolita menos. Así, le doy una vuelta, le doy una vuelta. Así. Suéltalo. ¿No? Suelta el centro de mesa. Sofí, no me provoque. Sofí, María. ¿A qué quedamos de las pasadas? Que le toca, que me toca a mí. No me provoque. No, María. Suelte. Suelte el centro de mesa. Yo. Sofí. Me toca a mí. Sofí. Me toca a mí. No. No. No me hagas gritar. No me hagas. Ah, sí. No me hagas gritar. Yo tenía que conseguir. Yo tenía que conseguir. Yo tenía que conseguir. O sea, no estás complacida por la vida que te castigo. No me hagas gritar que Mariana no es de Fernando. Vea. Vea. No me hagas gritar que Mariana no es de Fernando. ¿Quieres centro de mesa? ¿Ah? ¿Quieres centro de mesa? ¿Ah? ¿Quieres? No me haces. Vea. ¿Quieres centro de mesa? Uy, ¿va quién? Madre. Sí. Deme el. No, ok. Hagamos una cosa. Me voy a llevar la canasta. No, ¿y en qué he hecho las bolas? Deme el centro de mesa. Deme el centro de mesa. Deme el centro de mesa. Ok, piedra, papel, tijera. No, ningún piedra. Yo perdí la vez pasada. Me toca esta a mí. No, o sea, no es culpa mía que usted... Y en una bolsita me echa, por favor, la comida que sobró, que tengo bastantes chiquillos muertos de hambre en la choza, ¿verdad? ¿Ves a ver allá? No, ¿dónde? ¿Qué? Oh. Dame el centro de mesa. Dame el centro de mesa. Se lo doy en el próximo programa. Está bien. El centro de mesa es mi y se respeta. ¿Oyó? ¡Nos vamos! ¡Aplausos! Como siempre les decimos. Si logramos arrancarle, aunque sea de una sonrisa, nuestro trabajo está bien hecho y nuestro corazón quiere alegría. ¡Fuerte el aplauso para Angelito! ¡Ey! ¡Invitado! ¡Se quiere!